Doña Petronila Malki Paredes. Doña Petronila Malki Paredes. ¿Cuántos años tiene Doña Petita? No sé cuantos años tiene. ¿No sabe? No. Se quemaron los papeles cuando estaba viviendo mi mamita. ¿Dónde se quemaron los papeles? En la laguna. Allá hemos visto, en la laguna de Salsagocha. Ya. Mi hermano nos salió y nos volvimos por Achugay. Ya. Ya hemos muerto. Mi mamita, mi papá, mis hermanos. ¿Y usted se ha venido por acá? Sí. Mi hermano nos trajo por acá. ¿Tiene beneficio del Estado? ¿Tiene su pensión 65, Doña Petita? Nada, nada, nada. ¿No tiene nada? ¿Por qué no le dan? No, no le dan. No le dan. ¿Por qué motivo? No sé por qué será. No le dan. No me dan. Esa gente es poca. Quiero dar que no, no. ¿Otro beneficio recibe? ¿Eh? ¿Otro beneficio? Nada, nada, nada. Canastas. Nada reciben, nada. ¿El bono sí le ha salido? ¿Eh? ¿El bono? ¿El bono? ¿Cuál bono? ¿Cuál bono? ¿Tampoco? No, no, no salí nada. ¿No te salió? No. ¿Y es tu abuelita? Sí, mi abuelita es. Mi tía se fue arriba de La Culpa. ¿Ya? Sí. Como la llevaba... ¿Tu tía recién está trabajando? Porque ella se dedicó a su niño. Sí. Sí, también. Soy de La Culpa, también tengo a mi mamá que es de La Culpa. Yo vengo a visitarla a mi abuelita. ¿Ya? Sí. ¿Cuántos años tiene tu abuelita? Tiene 93. ¿No? ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? No se acuerda de la tontería. Pero todavía ella escucha bien. Sí. Ella escucha bien. Sí. 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 Ahora tiene ella un familiar especial, ¿no? Sí. Es su nieto. Sí. Y cuando tú no vienes a visitarlo, ella se queda con un niño. Sí. Los dositos. Sí. Sí. O sea, la profesora tiene que trabajar para mantenerlos acá. Es mi tía. Se ha visitado así a mi mamá para arriba, a La Culpa. Y como yo me quedo con mi primito y mi abuelita. ¿Tu primita es especial? Sí. Él es. Está ahí. Sí. ¿Usted lo ve a su nietito, doña Petita? No. ¿No ve? ¿No ve? Sí. No. Y me duele atrás de mis caderas. No puede. Me caí. Y no puedo andar. No hay que comer. No. O sea, ¿usted no puede caminar? Sí puede. No puede. Lejos no. No puede. Me duele mis caderas. Lejos no puede. No. No puede. Niña Petita. Niña Petita. Y así pues ya. No. No. ¿Usted también se va al comedor? No. No vamos pues. No. Si no nos invitan. Vamos. Nos reciben. No. ¿A usted le traen su comidita? Nada, nada, nada. No le traen. Nada. No. No le traen nada la gente. Aquí mi hija cocina. Mi nieta. Ah, su nietecita. Sí. Cocina pues. Sí pues. Y aquí en Catilija se va al profesor. Para el profesor. Recién le han dado trabajo. Sí, recién pues. ¿Una hijita no más tiene? ¿Eh? ¿Una hijita no más tiene? Tengo otra. Vive aquí. Ahí entre las dos hijitas lo ven a usted. Sí. Mi hijo, mi Humberto, está allá en el baño. Ahí estás con su restaurante. Ah, ya. Sí. ¿Qué tienen todos sus hijos? Sí. Tengo mis hijos en Lima también dos. ¿Si le apoyan ellos? Sí. ¿Si le apoyan? Sí, ellos me mandan mi platita, mi ropita. Sí, pues. O sea, todo lo que usted necesita, ¿sus hijitos sí le dan? Sí, pues. Sí, pues. Sí, me dan. Es lo bueno, ni apetita. Sí, sí le dan. Es una tontería. Es una tontería. Mi tía, ella es quien lo ve más. Mi tía. Ah, ¿su tía? Sí. No, no lo mandan, no se acuerdan de ella. A ver, a ver. A ella dice que lo apoyan sus hijos que están en Lima. Ellos tienen hijos, pero no lo apoyan a ella. Pero dice que sí lo mandan. No, como es ancianita. O ella piensa que son sus hijos los que lo mandan. Sí. Se habla tonterías. ¿Para realmente los ve a ella? Ay, yo vengo también de arriba de la colpa, lo veo ahí, ella se va también por ahí, sale ella misma. Pero la que más lo atiende, lo alimenta, ¿es su hija? Sí. ¿Cómo se llama su hija? Paulina. Paulina Espec. Sí, Paulina Espec. Sí. ¿Es la que más lo ve? Sí, ella también es quien lo ve. Yo también cargo así. ¿Y el niño está en el colegio? No, él es niño especial. ¿Pero no está en el colegio? No. Pero él también debería estudiar. Sí, dije. Correcto, ella. Sí. Muy bien. ¿Qué decir de pronto a la colectividad sobre el caso de tu abuelita, doña Petita, no? Una ancianita, 94 años, y de pronto pues no tiene el beneficio que también le ayudaría de cierta manera. No recibió ni siquiera el bono, no tiene. Sí. Quiero que le apoyen a mi abuelita por esta ancianita ya. ¿Entonces? Sí. Él ya no puede con su cuerpo ya, pero es que quiero que le apoyen. ¿Le duele? Sí, le duele. ¿Le han mandado que lo vean? Sí, pero sí, ella decía que él duele, también se queja. Ella decía por ser ancianita. ¿Por la edad? Sí, por la edad también ya. Correcto. Sí. Muy bien. Feliz, me mandan cualquier cosita. ¿Por qué llora, doña Petita? Me ve en mí solita. Me ve en mí solita, llora. No veo, yo también. No veo, no veo usted. ¿Qué pedir, doña Petita? ¿Qué pedir? ¿Por qué? Yo soy más paredes. ¿Por qué llora? Me ve solita. Solita. Antes podía caminar, le visitaba mi mamá, pero ella no puede. ¿Ya no puede salir ahora? ¿No puede caminar? No puede. No puedo andar, porque me caí. Ya me moví mis voces, no hay quien me acomode. ¿No hay quien le acomode? No, no hay porque no quieren.